¡Suscríbete! Tras el empate de Brasil ante Argentina a dos tantos, la Binotinto solo quedaría fuera del Mundial de Corea del Sur si pierde por 5 o más goles ante la Albi Celeste en el último partido del torneo. Cabe destacar que desde que se disputa el hexagonal como fase final del torneo, esto desde 1997, ningún equipo que ha logrado los 7 puntos ha quedado fuera del Mundial. En tanto en Europa la Juventus de Turín venció al Crotone dos goles por cero. El venezolano Tomás Rincón fue titular por la vequia señora y en 90 minutos de acción realizó una asistencia al argentino Gonzalo Higüeyn quien anotó el segundo gol del compromiso. Con este triunfo la Juve llega a 57 unidades y se mantiene en la cima de las clasificaciones. En España el rival del Barcelona en la final de la Copa de Reyes será el alavés del venezolano Cristian Santos que derrotó al Celta de Vigo por la mínima diferencia en el estadio Mendizoros en la vuelta de las semifinales. Edgar Méndez anotó el tanto del cuadro de Victoria Gasteiz al minuto 82. Es oficial el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol. Los jugadores del cuadro serán Miguel Cabrera, José Altuve, Alcides Escobar, Freddy Galvis, Martín Prado y Jan Herbi Solarco. Los jardineros seleccionados son Carlos González, Odú Bel Herrera, Ender Inciarte y Hernán Pérez. Salvador Pérez y Robinson Chirinos serán los receptores de la novena patria mientras que Víctor Martínez asistirá como bateador designado. Entre los 23 lanzadores, 13 titulares y 10 designados destaca la convocatoria de Félix Hernández, Silvino Bracho, Martín Pérez y Francisco Rodríguez. Camino Tinto se estrenará en la competencia el viernes 10 de marzo frente a Puerto Rico a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.